¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. En esta ocasión les traigo esta receta de unas calabacitas en crema de chipotle y tocino. Están súper ricas, así que espero que les guste. Para esto yo voy a estar utilizando 5 calabacines o zucchinis, como quiera que los conozcas. Una taza de crema. Un cuarto de cebolla. Si quieres que pique, agregale dos o más chiles chipotle. Dos tomates o jitomates. Un cuadrito de caldo de pollo. Un ajo. Tocino. Son aproximadamente 8 tiras. Yo suelo agregarle mucho más para que sepa más rico, pero si quieres pues omitirlas o usar menos. Una taza de leche. Adobo de chipotle. Y media taza de cebolla en cuadritos. Ok, vamos a comenzar agregando la crema a nuestra licuadora. Ahora agregamos media lata de adobo de chipotles. La taza de leche. Le agregamos los jitomates. La cebolla. También el ajo. Y este lo agregamos al final, que es el cuadrito de caldo de pollo. Y agregamos los dos chiles chipotles o más. Si no quieres que pique, omite los chiles. Los licuamos muy bien y listo. Ahí tenemos nuestra crema. Por otro lado, vamos a comenzar a cortar en pedacitos más pequeños el tocino. También las calabacitas las vamos a cortar. Esto ya es al gusto de cada quien. Puede ser en círculos, en cuadritos o como tú quieras, más grandes o más pequeños. Por otro lado, en un sartén previamente caliente a fuego medio, vamos a agregar al tocino. No le agregues aceite. En unos segundos el tocino va a comenzar a sacar toda esa grasita. Y con esa misma se va a estar friendo y le va a dar un sabor súper rico. Después vamos a agregar la cebolla en cuadritos. Y seguiremos moviéndole. Ya que pasaron unos minutos y la cebolla ya se ve más doradita, vamos a agregar poco a poco las calabazas. Después de eso le vamos a agregar ajo en polvo. Y las tapamos para que comiencen a cocerse con su mismo vapor. Después de unos 5 a 6 minutos vamos a destapar. Agregamos lo que licuamos hace rato. Lo probamos si es que le falta sal, agrégale o puedes agregarle el cuadrito de caldo de pollo. Y lo dejaremos hirviendo durante 5 minutos a fuego bajito. O hasta que veamos que las calabazas ya están más transparentes y ya están mejor cocidas. Y listo, así fue como quedaron. La verdad que están súper súper ricas. Espero que a ustedes también les gusten tanto como a mí. Yo las acompaño con arroz, a veces las acompaño sin nada. Si lo intentan no olviden comentarme qué tal les quedaron las suyas. Ya saben que en la parte de abajito les dejo la lista de los ingredientes y cantidades. Eso fue todo. No olviden seguirme en mis redes sociales. No olviden regalarme un me gusta. Eso le ayuda mucho al video. Si eres nuevo o nueva por aquí, te invito a que te suscribas. Veas mis demás videos. Eso fue todo. Nos vemos para la próxima, ¿ok? Bye.